Música Lo más importante es que os vayáis con la sensación de que cada uno de vosotros habéis dado el máximo no solo con vosotros sino con vosotros, compañeros No dejéis de intentar las cosas de pelear, de intentar sobreponerlos Lo más importante es que lo deis todo y que seáis un equipo Música 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 Gracias.